Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Cuatro detenidos por delitos contra la salud pública durante el fin de semana en Coyhaique. Candidata a concejal se refiere a los ocho mil novecientos noventa y cinco pesos que reciben como aporte a su candidatura como independiente. Se realizó audiencia de juicio por delito de maltrato contra encargada de jardín infantil. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones martes veintitrés ya de abril año veinte veintiuno. Recientemente se realizó juicio contra encargada de jardín infantil de nuestra ciudad por el delito de maltrato. La audiencia de juicio simplificado, oral, simplificado ante el tribunal de garantía de esta ciudad respecto del caso seguido por un delito de maltrato corporal relevante respecto a doña Adriana Vergara. Ella era la regenta de un jardín infantil, mi pequeño mundo, de esta ciudad, ubicado en el sector La Balsa y respecto de ella se le formularon cargos por este delito que había cometido a lo menos respecto de cuatro alumnos del establecimiento. ¿Cuáles son los cargos que esta persona enfrente? El delito de maltrato corporal relevante que está establecido en el artículo 403 del Código Penal y sanciona todo tipo de maltrato realizado respecto de personas que se encuentran en situación de vulneración, o más bien vulnerables, como los menores de edad, los adultos mayores, y en este caso ha grabado por el hecho de ser ella una persona que tenía en su cuidado a estos niños como educador. Bueno, este es un caso que se investigó y fue un hecho cacaecido en el año 2019, se llegó a la instancia de juicio y estamos a la espera de la sentencia, del resultado de la sentencia, está solamente el veredicto condenatorio. ¿Cuál es la pena que pide la fiscalía? La pena transcurre, la pena es solicitada por las fiscalías de 300 días, de presión menor en su grado mínimo, además de las accesorias de prohibición de secamiento a las personas de los menores, pero existe una circunstancia atenuante, como es la del artículo número 6, respecto a la imputada, por lo tanto la pena fue transcurrida entre los 61 días y los 310 días. ¿Y cuántos niños fueron vulnerados por este hecho? Cuatro niños. Cuatro fueron los detenidos por el delito contra la salud pública durante el fin de semana en la ciudad de Coyhaique. Nuevamente, este fin de semana, mientras personal de la Policía de Investigaciones de Chile desarrollaba un trabajo en conjunto con personal del ejército, sorprendió de manera flagrante a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, realizando actividades recreativas en el balneario Texas Verdes. Del hecho, se le dio cuenta al fiscal de turno, quien instruyó que el menor sea percibido en el artículo 26 y entregado a un adulto responsable, mientras que los tres adultos, pasaron a control de detención. Respecto al control de detención, la detención fue declarada legal, siendo las tres personas formalizadas por infracción al artículo 318 del Código Penal, además de la suspensión del procedimiento condicional por un año y el pago de 25.000 pesos a bomberos de Coyhaique. Cabe señalar que a la fecha, la Policía de Investigaciones de Chile ha realizado la detención de 20 personas, todas aquellas por infracción a las normas sanitarias. Y el político candidato a concejal por la comuna de Aysén, se refirió a los 8.995 pesos que reciben como aporte a su candidatura como independiente. Sí, bueno, contarte que estamos ya en camino de terreno, visitando de repente a los vecinos, entregando nuestro compromiso de trabajar con la comunidad como lo hemos hecho siempre y contarles también que bueno, yo hoy día voy en una candidatura totalmente independiente, sin partidos políticos, en la cual tenemos un equipo de trabajo que no nos nominamos nosotros, sino que fuimos personas que sacó la comunidad que dijeron que nosotros podríamos representarlos en el municipio. Así que ahí estamos, como te contaba, muy duro el trabajo que nos ha tocado hacer porque nos pidieron primero que nada juntar firma, las cuales igual agradecida porque tuve el apoyo de muchas personas que fueron a cooperar con apoyarme con su firma y hoy día también en cuanto a lo que es la campaña misma también, puesto que nosotros como vamos de independiente, las leyes que hay en CERVEL, los partidos políticos como lo han arreglado, lamentablemente no nos asignan no más que casi 10.000 pesos para nuestra candidatura. Pero a pesar de eso, nosotros estamos tranquilos porque pensamos de que es un trabajo que se está haciendo serio de cara a la comunidad, en la cual queremos trabajar en bien de todos, puesto que hoy día hay, siempre lo he dicho en los partidos políticos, personas todavía muy valiosas dentro de ello, pero lamentablemente eso ya está viciado mientras llega un grupo, reciben ese grupo apoyo, llega el otro, vuelven los mismos de siempre y al resto que no tenemos un partido político, tenemos que seguir luchando para que se den las cosas y es muy difícil. Ah, bueno, mi campaña como independiente fue que salieron las personas que fueron nominadas con la mayoría de los, digamos, del apoyo, fue don Guido Jaramillo, que en este caso va como alcalde, Adriana Mancilla, que va como concejala, Hugo Díaz, también como concejala y quien les habla, Rosa Chávez, como concejala. Bueno, la siguiente información está enfocada al plan de vacunación contra el COVID-19. Me parece una cosa muy linda. Yo todos los años me vacuno con la vacuna para la influencia, todos los años. No, y ahora está esperando esta vacuna. Eso es lo que les he dicho, he llamado a mi familia y el que están negados, se me decían, ¿para qué te vas a querer vacunar? Yo le dije, no, tenemos que haber unos primeros. Y agradecer sobre todo al Ministerio de Salud, a las autoridades que han hecho posible que nuestra región, los adultos mayores, han sido ya protegidos con la primera vacuna y esperaremos la segunda vacuna y lo más importante es, por mi parte, como Antimán, como un dirige Antimán, agradecer a todos los funcionarios de salud, esto siga y llamar también a los vecinos que se vacunen. Caminos intraprediales, es el título de la siguiente nota en el ámbito regional. Estratégico para la diversificación productiva rural de la región de Aysén, es considerado por los consejeros regionales el programa Caminos Intraprediales, que desde el año 2017 ejecuta INDAP con una inversión de 2.900 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Este programa único en Chile comenzó al alero del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y ha permitido que casi 400 productores campesinos establezcan más de 500 kilómetros para conectar sectores con valor forestal, turístico, agrícola o ganadero. Como Luis Troncoso del sector Tres Lagos en la comuna de Cochran describió las ventajas de la conectividad. Es un programa que ha ayudado mucho al campesino, ya para sacar sus productos, sea la leña, ingresar con el forraje y ha ayudado harto la vida del campesino, la ha alivianado más. Lugares donde uno sacaba con huella y el carro antes demoraba, qué sé yo, demoraba 4 o 5 horas para sacar una carrada de leña, 2 metros de leña. Ahora uno ingresa con el camión y carga ahí mismo, alivianado mucho. Y diferentes cosas, uno puede ir a ver sus animales, hay algún animal enfermo, ya lo echa el vehículo, baja con él, cosas que antes era imposible de hacer. Y tocar de hacerlo de los recursos de uno es imposible porque la obra de máquina es cara. Ante estos resultados, el Core de Aysén aprobó este año recursos adicionales para el programa de INDAP, consistentes en 1.200 millones de pesos para sumar 185 propietarios y 300 nuevos kilómetros de caminos. Adicionalmente, con la política regional de zona de rezago en la austral provincia Capitán Prat, se focalizarán recursos en 45 productores para que establezcan 85 kilómetros de vías dentro de sus propiedades. como sintetizó el presidente de la Comisión de Infraestructura del Core, Jorge Abello. Dado que este programa de caminos intraprediales ha sido en general bien evaluado, hemos respaldado nuevamente esta iniciativa con especial énfasis en el programa que forma parte del plan de zona rezagada de nuestra provincia, la provincia de Los Graciares. Esperamos que los beneficiarios y beneficiarias de este programa puedan mejorar sus condiciones de vida y potenciar aún más sus diferentes rubros productivos. En nuestra provincia, la expectativa es atender a lo menos a 45 familias en el corto plazo. Para el consejero Carlos Campos, el respaldo a este proceso es fundamental en una región con una superficie y distancias tan amplias como Aysén. Siempre hemos peleado desde la provincia Capitán Prat y por este tipo de recursos. Se han invertido algunos millones de pesos, ahora hemos aprobado 1.200 millones de pesos que van en beneficio de nuestros campesinos y que tienen que ver exclusivamente con caminos intraprediales. Así que esperar que podamos ir ejecutando este programa y poder ir avanzando y facilitándole la vida a nuestra gente, a nuestra gente del campo. Para el consejero de la provincia general Carrera, Washington Medina, el avance logrado en las comunas de Ibañez y Chile Chico, donde se construyeron más de 200 kilómetros de caminos en estos últimos tres años, es fundamental para la diversificación productiva de los campesinos, el trabajo predial y la vida en los sectores rurales y en general. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. En Universidad de las Américas, entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Por eso desarrollamos el programa Executive Online, cuyo formato flexible te permite compatibilizar los estudios con el trabajo y tu vida personal, ofreciendo carreras 100% online para que puedas estudiar con tu propio horario, desde cualquier parte del país, obteniendo el mismo título que una carrera presencial. El programa Executive Online cuenta con becas para ayudar a financiar tu carrera. Solicita tu matrícula no presencial en admisión.udla.cl Universidad de las Américas. Acreditada. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región, hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí, y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. Empresas Cortés Construyendo la Patagonia Siempre Construyendo la Patagonia A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios Un servicio de Empresas Bahamonte Construyendo la Patagonia Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias por la sintonía. Le invitamos porque luego ya viene el programa Usted decide hoy invitado el candidato independiente a la alcaldía de la comuna de Aysén Guido Jaramillo. Le invitamos cordialmente entonces a seguir nuestra programación. Ustedes 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 Ustedes